MD Lash Factor es un producto de nueva generación con avances tecnológicos, clínicamente comprobados, que promueve la aparición y fomenta el crecimiento de pestañas más largas, más pobladas y más gruesas después de 4 semanas. Su exclusiva formulación patentada ha sido probada oftalmológica y dermatológicamente, haciendo de este producto el más seguro entre los acondicionadores de pestañas del mercado. MD Lash Factor es un acondicionador que fortifica y lleva las pestañas a la fase activa de crecimiento, promoviendo su desarrollo. El MD Lash Factor es un acondicionador cuya fórmula ha sido probada clínicamente y nos va a ayudar a mejorar el largo, el grosor y el número de las pestañas. Además, los componentes activos como vitaminas, aminoácidos y antioxidantes, fortalecen las pestañas y estimulan su crecimiento. Para aplicar MD Lash Factor, coloque el acondicionador todas las noches a lo largo de la base de la línea de las pestañas superiores e inferiores. Utilícelo como si estuviera aplicando un delineador de ojos. Adquiera MD Lash Factor a través de su médico especialista o a través de su distribuidor exclusivo en Perú, MedStyle, a los teléfonos que aparecen en pantalla. Obtén pestañas 53% más largas, 33% más pobladas y 100% más bellas con MD Lash Factor. Atrévete a probarlo y descubre cómo tener una mirada impactante. MD Lash Factor, ganadora del premio producto del año 2011, Estados Unidos, en categoría Cosméticos.